Yo era dirigente estudiantil, o sea, cuando el triunfo de la revolución yo tengo 17 años, desde los 13 años aproximadamente, me incorporé a la lucha estudiantil y fui escalando, escalando, hasta que llegué a ser coordinador del movimiento estudiantil denominado Comité de Lucha de Estudiantes de Secundaria CLESS. Recuerden que la Guardia Nacional se había disuelto, pero se había llevado muchas armas, había quedado escondida, habían organizado grupos en esas montañas y existía la posibilidad de que quisieran atacar, hacer daño. Entonces, tal vez esa era nuestra principal misión. Luego fuimos evolucionando. La gente nos buscaba para todo, para cuestiones domésticas, para cuestiones de tierra. Heredar honestidad, trabajo, cooperación, compañerismo, valores esenciales que también nos han enseñado nuestros referentes en la historia y que debemos nosotros transferirlos a ellos desde nuestras posiciones de trabajo, pero también desde nuestras posiciones como padres de familia.